El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar, y me pongo a cantar. Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está, aquí llegó DIN DIN Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surti Max Coordinadora, Bicicletas, Cliff, HtMotos, Wplay.co, Colanza De la hora más poderosa del Departamento Antioqueño Tenemos la una y tres minutos de la tarde, don Jonathan Piedraíta en el Control Master de Colmundo A Bernardo Castro en la asistencia, el Popular Tolima Llegó el límite de Doña Marta, gracias Aquí estamos para entregar toda la información del Deportivo Independiente Medellín Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer En los momentos difíciles se conocen los amigos y la fortaleza de la familia Ahora más que nunca necesitamos del apoyo de aquellos hinchas incondicionales Que siempre están alentando, que siempre están metiéndole mente positiva a esto Al aliento Hay otras personas que eligen la crítica, los cuestionamientos, los interrogantes Está bien, lo respeto Todos vinimos a este mundo a cumplir un papel, ¿no? Todos tenemos una misión, un rol Hay unos que les gusta cuestionar Y hay otros que les gusta apoyar, apalancar, alentar, empujar Y estos momentos difíciles se vuelven un reto Para sacar todo adelante y dejar las dificultades atrás Yo estoy en el lado de los positivos De los que siempre está alentando ¿Usted en qué lado está? Saque sus conclusiones Aquí está Don Julián Johnson Está Sebastián Mejía Para hacer el análisis de lo que pasó en Ibagué Derrota del Deportivo Independiente Medellín 3 por 0 Haremos el análisis del partido También calificaremos a los jugadores Nadie se quedó con la invitación de la bolichera Acuario Era empate o gana Eso se sabía Adivinaron lo de Barbaro Muchos acertaron lo de Barbaro Que no iba de titular Pero no se dio el marcador Porque sigo insistiendo Yo quiero ser propositivo Y en mis actividades no caben las derrotas Si se generó, se perdió Pero mientras yo pueda pensar que todo va a salir bien Lo voy a hacer El día que Don Julián Johnson traiga él acá Su detalle Mientras el día que lo traiga Sebastián Mejía Ellos van a poner las condiciones Las mías es que aquí no se habla De que le va a ir mal a uno De que todo es oscuro Y de que todo ya llegó a su fin Entonces no acertaron Pero vamos a seguir Vamos a seguir Buscaremos otra alternativa Para entregar esas dos órdenes De la bolichera Acuario Para que disfruten una hora allí Con sus amigos, en familia, con quien quiera Pero es una invitación muy especial De la bolichera Acuario Se va a empezar por Don Julián Johnson Don Julián, ¿qué tal? Bienvenido Muy buenas tardes ¿Cómo está? Mientras Don Sebastián Mejía Se toma el tintico Buenas tardes Oscar Para usted Sebastián Los oyentes La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín Cabe resaltar lo siguiente No es como pierde el Medellín Es como se pierde Y de la manera que Tolima Nos venció en el Estadio Manuel Murillo Toro Vamos a hacer el análisis respectivo Una crítica constructiva Más no destructiva No voy a caer encima de ningún jugador Que es... no, no, no Vamos a hablar de forma general Y vamos a analizar Es el fútbol Y el resultado Y la actitud que fue lo que más preocupó En el equipo rojo del día sábado Ah, ese es su rol Ese es su rol Muy bien Don Sebastián Mejía El loco El irreverente El que representa a los hinchas Acá en nuestro programa El de tres de corazón ¿Cómo estaba? Buenas tardes Carreño, tengo una canción Para empezar este programa Sí, un vallenato La voy a cantar a capela A ver A capela Con entonado acento Con entonado acento Dice así ¿Cuál es el precio Que tenemos que pagar Para que los sueños Se nos hagan realidad ¿Cuál es el precio Que tenemos que pagar? Para que los sueños Se nos hagan realidad Oh, excelente Cordial saludo A toda la hinchada Más linda del mundo Que vibra a través De los 1440M De Colmundo Radio Con el sentimiento Más puro Más lindo Y más hermoso Creado por Dios El deportivo independiente Medellín Es escudo azul y rojo Que lleva la forma De nuestro corazón Que lleva nuestra sangre Que bombea Nuestras tristezas Nuestra locura Nuestra felicidad También Aunque no quepa Hoy de pronto El término felicidad En este programa Pero bueno Saludos a todos Queridísimos hinchas También a los que Nos sintonizan A través del Tuneín Colmundo Medellín Y a los que escriben A través del numeral DIM Radio 1440M Que como siempre Pues vamos Vamos a estar leyéndolos Aquí Sus opiniones Yo voy a cumplir mi rol Ya usted señor Carreño Director de este programa Me dirá Cuando Puedo hablar Porque Bueno Usted en el orden del día Pone Vamos a hablar del partido Vamos a calificar a los jugadores Yo no vi el partido Cono le digo todo Usted no tiene derecho a hablar Pues Por eso le digo Cuando puedo hablar Porque entonces Si usted Voy a analizar el partido Pues no lo puedo analizar Porque no lo vi No puede cuestionar Porque no lo vio Exacto No puede cuestionar Pero Pero lo que si puedo decir Son las cosas que tengo que decir Que no hay que ver si un partido de fútbol Para decir lo que tengo que decir Ni tampoco pues Me tuve que ver el partido Te lo adelanto Como para saber Que hizo Medellín mal Y que hizo bien Porque pues Me lo imagino Muy bueno Me lo imagino Yo le recomendaría Que leyera solamente Numeral DIM Radio 1440M Pero si usted dice Que va a pilar Si quiere yo empiezo Los últimos dos minutos Tranquilos Se los dejamos a falta de respeto Que falta de respeto Bueno Primero tenemos que ir Con los mensajes comerciales Y ya Durante esos mensajes Voy a analizar Entre los mensajes Hablo yo Buena idea Espera Buena idea Buena idea Vamos a comerciales Y habla aquí Mientras tanto Sebastián Mejía Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matricule En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560 3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff AKT Motos Wplay.co La mejor casa de apuestas deportivas del país Y también con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Bueno, antes de escuchar a don Sebastián Mejía Ah, van a empezar conmigo Gracias, Carreño Después, ¿quién se lo aguanta? Entonces, primero unos adelantos Lo de Julián El Chico Parece que es un golpe Parece que no 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 es algo de gravedad De todos modos Mañana se dará El dictamen Se va a evaluar mañana Julián El Chico Y se dará el dictamen De realmente ¿Qué es lo que tiene El número 5 del Deportivo Independiente Medellín? Pero parece que no es grave Así que Por ese lado Podemos estar tranquilos Murillo, ¿no? Murillo sumó ya 5 Tarjetas amarillas Sí, acumulativas Juan David Murillo Y por lo tanto No estará presente Frente Al Independiente Santa Fe Bueno, por aquí está La primera reacción Dice Ramón Del Hueco A ver Él trabaja en el hueco Vamos a ver ¿Qué es lo que me está diciendo Ramón? Ya voy Ya voy ahorita Con Numeral Dein Radio Dice Vamos, Medallo Te amo Cuando le traigan La gente a Zambrano La cosa será A otro precio Medellín tiene 4 o 5 jugadores De primera línea No más Bueno, listo Ahí está el pensamiento, la opinión de Ramón del Hueco que me habla por el Whatsapp. Entonces ya hablé de lo de Julián Anchico, lo de Murillo. Perlaza. Perlaza expulsado, pues no podrá estar tan, no sabemos, claro que será una fecha, ¿no? Una fecha porque es doble amonestación. Sí, una fecha nomás para Perlaza, no estará con Santa Fe. La pregunta es, si no está Perlaza y no estará Murillo, no estará Perlaza, ¿quién será el lateral derecho? Y Julián Anchico, si está en dificultades médicas, ¿quién será el lateral derecho del Deportivo Independiente de Medellín? Es una muy buena pregunta. Sí, porque la nómina de los profesionales, yo no veo un jugador que tenga ese rol, a no ser de que se improvise, por ejemplo, con un William Parra, pero no es momento de improvisar. Creo que hay que meter un jugador que conozca la posición. Pero entonces la pregunta es, ¿quién? Hermanos, imagina el conjunto principal entre las inferiores, ¿para qué están? Hay que tomar un pelado de esos, dirán que no, que no es momento. Masiano no lo podría hacer por derecha. No, 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 la verdad no. Masias es un jugador que lo puedes poner. ¿O Elvin Mosquera? Elvin no. ¿Tampoco? La verdad, ninguno de los dos, para mí, en concepto personal, ninguno de los dos con perfil cambiado le va a funcionar a Zambrano. ¿En tu memoria no está de pronto Masias o Mosquera jugando por derecha, en Envigado, con el Medellín, en divisiones inferiores? Ni en Águilas, cuando era Águilas y Tagüel, Mosquera lo vi jugando el lateral por derecha, a Masias tampoco, ni en inferiores. Entonces, yo creo que hay que meterle un jugador que conozca la posición. Bueno, hay que dar esa inquietud. Bueno, para contarles lo siguiente, me está escribiendo Dora, que estaba muy triste el día del partido. Dora, Dín dice que juega de lateral. Bueno, está bien. No me lo imagino. Bueno, esta mañana se reunieron todas las áreas administrativas del Deportivo Independiente Medellín. Todas las áreas administrativas se reunieron esta mañana ¿para qué? Para generar ideas. Para aportar de qué manera pueden ayudar a levantar el ánimo del equipo. Cada uno desde su área. Cada uno aportó. ¿Qué puedo hacer yo desde mi área para ayudar a mejorar el ambiente, el ánimo de los muchachos que están muy golpeados? Están afectados. Entonces, hay que subirle la mural, hay que ayudarlos. Yo tengo muchas preguntas en mi cabeza y pregunté. Hombre, es que a estos muchachos es que no se les paga o qué. La verdad, pregunté así. Dijeron, no, están al día. Entonces, hay que buscar. Si eso es así, hay que buscar otra clase de problemas. ¿Qué es lo que pasa? No le están entendiendo al profesor Zambrano. Lo que propone el profesor Zambrano es muy complicado, muy adelantado, muy avanzado y estos muchachos están dentro de lo básico. Entonces, es que un proceso mientras se adaptan al profesor Zambrano. Bueno, o sea, hay que dar muchas, muchas preguntas, muchas inquietudes. El hecho es que hoy todas las áreas administrativas se reunieron desde muy temprano y cada uno aportó ideas de cómo ayudar a mejorar el ambiente, cómo ayudar a mejorar el ánimo de los muchachos porque el rendimiento deportivo también afecta a los demás departamentos, no solamente los golpes y cómo entre ellos también, cómo animarse, cómo motivarse porque las derrotas también, así como afectan al hincha, también afectan a los empleados del Deportivo Independiente de Medellín. Así que desde esa tarde empezarán a ponerse en práctica ciertas tareas para ayudar, para motivar al grupo y así levantar el ánimo y de esta manera por qué no volver a encontrar el camino, encontrar la clasificación y por qué no en el futuro más adelante pelear el título. Eso para contarles a todos nuestros queridos y amados hinchas. Una y dieciséis minutos. Ya veo a don Sebastián Mejía en estado de reflexión el griego ¿Quién es el pensante? ¿Quién es el que? Hay una estatua muy famosa que el pensante, el hombre pensante. Así está don Sebastián Mejía. Señor, ¿vale lectura numeral de radio o va a hablar usted? Voy a hablar primero y después vamos con numeral de radio Carreño. Pero haga el filtro por favor que sé que eso debe estar ya debe estar estallado numeral de radio. Usted no se preocupe por eso. Bueno señor, hágale pues. Lo primero que voy a decir compañeros es que pues con todo el respeto que ustedes dos se merecen y mi sí, mi respeto y mi admiración yo con todo respeto tengo que decir que hoy hoy no sé si sea el día el momento y el lugar para que analicemos un partido de fútbol. Yo creo que hoy la hinchada que está escuchando este programa asiduamente porque tengo el numeral estallado quería quiere escuchar otra cosa la cual yo también quisiera escuchar lastimosamente hoy no tenemos una voz oficial del independiente Medellín o usted me corregirá Carreño si tenemos hoy una voz oficial del Medellín para hablar de esta situación no creo que haya una voz oficial se está trabajando para mejorar pero usted me da pie y me está preguntando yo le respondo ya me respondió ya me respondió ya me respondió ya me dijo no hay voz oficial listo eso fue lo que le pregunté y lo quiero hacer el paréntesis y me apaga el micrófono haga pues el paréntesis es que usted está pidiendo qué no sé qué lo que está pidiendo y algunos yo veo no porque es que quieren que no sé que den explicaciones de algo como si algo muy desastroso pues ya hubiese acabado como que se acabó el Medellín no se ha acabado estamos a tres puntos del octavo el torneo sigue vigente hay nueve partidos por disputarse esto no se ha definido listo cierro el paréntesis despacho listo bueno ya pues se fue se fue Carreño bueno listo gracias Carreño por darme paso bueno lo que iba es que bueno listo para mí el punto hoy no es venir aquí a hablar de qué se hizo mal en el terreno de juego de qué jugadores se lesionaron de con quién vamos a reemplazar al lateral derecho porque expulsaron a uno y el otro lesionó para mí hay que mirar las cosas con un ojo un poco más clínico porque se está volviendo un lugar común de campaña tras campaña que tengamos esta discusión en Dim Radio yo voy a leer unos tweets que puse ayer porque me parece que me inspiré entonces los voy a leer tal cual para no decir palabras más palabras menos en el fútbol de hoy que un jugador de la calidad de Germán Ezequiel Cano haga lo que hizo para estar en un club tan limitado como el nuestro ya no se ve eso ya no existe que un jugador juegue por la gloria en algo es algo muy 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 extraño en nuestro fútbol colombiano y latinoamericano sin embargo Germán Ezequiel Cano con la calidad que tiene vino al Deportivo Independiente Medellín según mi mirada que no haya una institución o un proyecto que valore eso es muy triste porque Germán Ezequiel Cano vino al Medellín a ser campeón y lo que yo veo es que lo dejaron solo entonces hoy yo creo que ya hablar de o sea hoy hablar de lo futbolístico de que hicimos mal o sea llevamos yo no de cuantos partidos diciendo lo mismo que hacemos mal y esto lo he dicho o sea siento que lo he repetido campaña tras campaña o sea siento que hay un punto del campeonato como este la mitad del campeonato en que siempre estamos hablando de lo mismo entonces a mi si me hubiera gustado que hoy hablara una voz oficial para decir que para decir que Carreño como así que para decir que para decirle a la gente no que está pasando es que yo no creo que el problema sea deportivo yo creo que lo deportivo es la consecuencia de algo que no se está haciendo bien si me entiendo o sea si el problema fuera deportivo no estaríamos tan preocupados pero en la hinchada hay una desazón en la hinchada hay un hay un vacío de lo que está pasando es que no es perder contra Tolima 3-0 lo que nos preocupa es que está pasando con el con el equipo con la institución y con el proyecto que uno no ve que esté caminando para adelante o sea vamos como el cangrejo como como medio diagonal para un lado pero tampoco para arriba y de un momento a otro nos vamos abajo porque es que eso hay que mirarlo en perspectiva o sea que antecedentes estamos teniendo esto no es esto no es nuevo esto no es esto no es un bache futbolístico para mí para mí yo por eso hubiera querido escuchar a alguien de la institución diga usted don Raúl los accionistas no sé alguien de la institución que nos hable cuál es la mirada de la institución sobre esto que está pasando y qué piensan hacer listo usted dijo Carreño se reunieron que para motivar a los muchachos o sea yo no sé si hay que motivar o sea en realidad hay que motivar a los jugadores a que jueguen yo no creo que eso sea el problema yo lo que veo Carreño con todo respeto lo digo y lo digo con todo respeto también de los directivos del Medellín del señor don Raúl del cual yo también he hablado bien y hoy no voy a hablar mal pues que que eso claro hoy no voy a hablar mal de don Raúl pero que creo que en este momento Medellín está padeciendo la falta de una gerencia deportiva que trabaje en pro de los resultados deportivos del equipo eso es lo que yo veo que está pasando o sea yo veo que el equipo deportivamente y me podrán contradecir los directivos ojalá lo hagan es que eso es lo que más quiero lo que más quiero es que lo digan no lo expliquen y nosotros lo entendamos o no lo entendamos o lo que sea pero yo creo que que hoy la hinchada no quiere no quiere saber quién se lesionó ni quién va a jugar ni cómo la vamos a jugar a Antafé o sea hoy a la hinchada eso no le importa Carreño hoy a la hinchada no le importa porque porque la hinchada está viendo que este barco y lo va a decir así se quedó a la deriva entonces esto no es de poner y quitar jugadores y que se lleva pues o sea esto ya esto ya tiene un fondo que es el manejo el management deportivo de un equipo por eso en un equipo hay un presidente hay un gerente deportivo que son los manes que planean un un proyecto deportivo y y le dicen al dueño o a los jugadores y al técnico y al que contrataron vea esto es lo que vamos a hacer tenemos estos jugadores seguramente vamos a vender estos entonces tenemos que contratar estos son las divisiones tenemos estos y entonces los objetivos son estos entonces usted va a trabajar con esto ta 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 y y listo y listo o sea yo no sé si eso es muy fácil o muy difícil ya que se ganen y se pierdan partidos son cosas del fútbol pero lo que está pasando ahora es como que la gente está como que bueno y entonces qué tan qué tan bajo más podemos caer porque la gente carreño tiene mucho miedo de que se repitan historias que se han que han pasado en esta institución es que tampoco nos estamos inventando cosas que que nunca hemos vivido hemos vivido momentos muy difíciles en el Medellín administrativamente o sea en una época este equipo se le iban a llevar disque para otra ciudad y ya estuvo en otra plaza Deporte Oro Negro Barrancó de Omeja eso imagínense o sea ha pasado entonces los hinchas del Medellín si tenemos un es que un presidente un precedente perdón de lo que de lo que puede llegar a pasar si desde ahora no se empiezan a tomar las riendas entonces o sea analicemos el partido analicemos los cambios analicemos el fútbol analicemos las jugadas del gol pero pero pues o sea yo me quedo hoy me quedo con la duda de que va a pasar eso y esto lo vengo diciendo hace muchas campañas que que va a pasar o sea que es lo que estamos haciendo porque lastimosamente lo que yo defendía al principio del campeonato cuando empezamos jugando tan bien y le ganamos a millonarios mejor dicho Dios mío éramos campeones del mundo ese día se desmoronó o sea es un espejismo de eso no quedó nada no volvimos a ver nada de eso si contra Cali jugamos bien y perdimos contra Juniors jugamos bien y perdimos contra yo no sé quién jugamos bien y perdimos y después empezamos ya no a jugar bien a seguir perdiendo y cada vez perdemos con más facilidad entonces si ojalá Medellín mejore futbolísticamente y los jugadores levanten el nivel y ganen pero y después de eso qué porque es que yo abrí este programa leyendo los tweets míos o sea en serio que Germán Ezequiel Cano venga a esta institución pudiendo haber jugado donde quisiera o sea Cano lo pudo haber comprado cualquier equipo y él viene al Medellín y además es el goleador del fútbol colombiano o sea yo no sé si todavía pues no sé si ya a alguien se le pasó ya a Marco Pérez con nueve anotaciones con la dupleta que le hizo a Medellín pero imagínese con eso y todo tenemos a uno de los goleadores del fútbol colombiano y Cano es el goleador reinante de este año en el fútbol colombiano veinte anotaciones exactamente entonces o sea si o sea por eso les digo esto no se trata de traer jugadores y ya esto se trata de formar un grupo de jugadores enfocados en cumplir X o Y objetivo a corto mediano y largo plazo entonces trajeron a Cano y ya listo ya trajimos a Cano o sea es la sensación que a mí me da a mí me da esa sensación si no es así me encantaría escuchar a los directivos del Medellín diciéndome que estoy equivocado por esto y esto y esto y esto pero a mí pero a mí la sensación que me da es como que listo trajimos a Cano listo ya cuánto vale Didier listo lléveselo pues o no sé lo que sea ok pero si si uno tiene un proyecto deportivo armado uno sabe que no va a salir de tal y cual jugador porque se le desestabiliza la nómina o lo reemplaza con tal si va a salir de él porque es importante para el jugador un cambio para la institución un dinero X o Y análisis pero hoy los hinchas del Medellín en realidad estamos viendo cómo se desmorona un nombre de un equipo deportivamente y eso es muy triste porque es que esta hinchada esto es una hinchada grande esto es una hinchada importante esto no es una hinchada que está pintada en la pared o sea nosotros el prestigio que tiene este equipo se lo debe a la hinchada a nadie más se lo debe porque si vamos a hablar de resultados deportivos pues tampoco es que tengamos un prestigio histórico este equipo tiene prestigio por la hinchada entonces hermanos en serio no vale la pena escuchar a la hinchada en serio no vale la pena trabajar en pro de esta hinchada que el día de mañana pase lo que pase con este equipo va a seguir siendo la misma o sea se van a ir los que tengan que ir y van a llegar los que van a tener que llegar y va a pasar lo que tenga que pasar y los hinchas del medellín vamos a seguir siendo hinchas del medellín entonces yo creo que basados en eso hay que hay que hay que hay que tomar carta en el asunto en este sentido porque entonces en diciembre se va a ir Germán Ezequiel Cano sin pena ni gloria y eso va a quedar para también para la vergonzosa historia de este club que también tenemos una historia muy dura y tuvimos a un tipo que vino aquí a ser campeón y que nunca demostró lo contrario porque es el goleador del fútbol colombiano en dos semestres que lleva esto y el equipo no lo o sea yo siento que el equipo no lo arropó no lo arropó no se arma un proyecto alrededor de de ese jugador que es el jugador de fútbol Germán Ezequiel Cano seguramente en diciembre se va a ir que tristeza ojalá que no ojalá que no ojalá pudiéramos se pudiera hacer lo que dice la hinchada contrato vitalicio para Germán Ezequiel Cano pero decime Germán Ezequiel Cano en serio pues no sé me encantaría también hablar con Germán Ezequiel Cano algún día en este programa eso es lo que tengo para decir Carreño pasemos entonces a analizar el partido o acá le tengo numeral usted verá pero primero antes de escuchar el numeral con los hinchas vamos a estos mensajes Jonathan y regresamos a DIN Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio Mateo y al fin ya pensaste donde vamos a estudiar claro Luisa yo ya me matriculé en serio si en enlace centro de formación puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor se puede pagar financiado directamente con la institución nos ofrecen auxiliar administrativo auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co anímate ya están las matrículas abiertas si quieres ponerte en forma si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness es tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 y en tematiluxury.com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente, el argentino visítenos en La Floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 Lote Vicente, el argentino las delicias que tienes que probar Luma es Luma porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Muy bien, continuamos con Din Radio ¿Ya terminó señor? Sí, ya terminé Tengo aquí numeral Ok, muy bien Vamos con Materiales Titan Número 2 Drive, la placa fácil El por mayor y el de tal Tenemos los mejores precios porque somos mayoristas Materiales Titan Número 2 Por el Bazar de los Fuentes Carrera 53 Número 58 53 Teléfono El 448-0551 También estamos con Colchones Júbilo Mundo de Emociones Colchones, base camas Colchonetas, almohadas Y todo lo que necesite para el descanso www.jubilo.com.co Nueve puntos de venta A disposición para que usted vaya al lugar Que mejor le quede ahí cerca a su hogar Colchones Júbilo Mundo de Emociones Numeral Bien Radio 1440 AM Sí señor, aquí estoy Omar Omar presente como siempre Muchacho Si se puede decir buenas tardes Estoy tan triste que ya no sé ni qué escribir Y escuchando esos comunicados tan tibios De la afición roja Ya no sé ni qué pensar Es increíble que jugadores sin nivel Para ser titulares El DT no los saque de esta Y más bien los reubique Para que ahí sí aporten menos Omar vuelve y dice Estamos embolatados en todas las esferas del equipo Incluso en la hinchada Que no se levanta en protesta Y se abona viendo lo que hay Juan Camilo Ciro Resumen de la semana Hoy leen los mensajes en contra del manejo Mañana Carreño dice que no lean más sobre eso Miércoles se inventa un concurso Donde hay que decir que se va a golear a Santa Fe Omar vuelve y dice Carreño este momento no es de apoyar ni alentar Porque siguen los mismos con las mismas Se requieren cambios y drásticos Michael Jordan dice Carreño por favor dígame Que ve de positivo Que no nos golearon por más Jaime Arroyave Carreño deja la mediocridad Esto no es solo de mente positiva El fútbol de invertir y de ganar El fútbol de invertir y de ganar puntos Un equipo frío sin amor por la camisa Solo se salva cano Luis Dím Pues Carreño con todo respeto Contra Santa Fe no espera y aliento Más bien mire que letrerito estamos imprimiendo para llevar Si yo le regalo uno para que despierten Todos Reitero todos Jaime Arroyave Esto va más allá de lo deportivo El problema está desde lo administrativo Palop No hay forma de defender nada La actitud es a punta de huevos Lograr objetivos O dificultar al rival con actitud Actitud no es correr como los locos detrás del balón Que asco damos Diego Tamayo Buenas tardes señores Aunque no son muy buenas Tristes, aburridos El Medellín Entregado, sin juego Pésimo y horrible No aguantamos más Se nos llenó la copa Juan Felipe Raygoza Al señor Carreño se le dice Se le dice Hay muchos que estamos del lado de la verdad La verdad es que el señor Raúl Giraldo Acabó al equipo No hay nada bueno que extractar Y cada partido Medellín Es un ejemplo De displicencia Juan Agudelo Buenas tardes, saludos Parece que Carreño nunca ve los partidos Todo lo justifica y todo está siempre bien Si van a calificar a los jugadores Digan de una vez que solo se salva Cano Valop Culparán los amnésicos a David Pero Anchico está atravesado En un pase de Ricaurte Y el nefasto Luna Miró en calma Como pateaba ese paquete de Marco Pérez La defensa Ni con Pertuz funciona Y me avergüenza Como el técnico se preocupó Porque se lesionó a Anchico Luis Dím Definitivamente Yo no sé Cómo hace Cómo hace un mente Tan pensante Cómo hace una mente Tan pensante Supongo que es eso Como la de Sebastián Para aguantar toda la mediocridad Al aire No, tampoco Hermano Ojalá nunca se deje contagiar Para que progrese Algún día Vean Y dice Y dice Vean a Luisa A Luisa y a María Camila Que menos mal avanzaron En la vida Me encanta La visita Les está yendo muy bien Les está yendo bien Jaime Arroyal Camila está estudiando todavía Carreño Deje hablar al mismo Sebas O es que lo regañan Porque él dice la verdad No, yo me fui Yo me salí de la cabina Carreño Me fue cuando yo empecé a hablar Diego Tamayo El día sábado Nosotros los abonados No deberíamos de ir al estadio Para que sea Sinónimo de protesta pacífica Sin necesidad de generar violencia Omar Respetuosamente González 4 Perlaza 2 Pertuz 2 Segura 2 Sanchico 3 Murillo 0 Luna menos 50 Ricaurte 4 Cano 5 Caicedo 5 DT menos 10 No tiene idea de nómina Tipo Ni me acuerdo de quienes entraron Balop Zambrano defendiendo Un 0-2 de visitante Es una vergüenza Y claro Nos hicieron otro Y nos salvamos de mil ¿Quién es Javier Calle? ¿Qué es Javier Calle? ¿Qué jugador tan intrascendente? Juan Felipe Raigosa Hay que dejar el verbo barato Señor Carreño Medellín es mucho más Que el equipo del Pueblo S.A. Usted que es tan propositivo Proponga que las relaciones Con la afición están rotas Y lo mejor es que Raúl Hable A ver Yo veo cuántos me faltan Porque creo que Uy Me faltan muchísimo Bueno Entonces guarde un poquito Guarde un poquito Porque No vamos a quedar acá Escuchando lo mismo Porque prácticamente Es lo mismo Está bien No Está bien Que la gente opine Y la gente se desahogue Y también es una forma De aportar Y de buscarle soluciones Al asunto Algunos Dicen las cosas Con rabiecita Otros veo que lo dicen Con la intención De que las cosas mejoren Pero todo Todo en este momento Es un caos Y es lógico De entender Porque los resultados No acompañan Al Deportivo Independiente Medellín Pero esto ya lo he vivido Esto Esto es Esto es Es de De todos los equipos Tienen buenas rachas Caen En En malos momentos Pero alguien Tiene que estar Ahí Alentando Y manteniendo El barco En la superficie Y no es Del Medellín Esto también sucede Hasta en los mejores Equipos del mundo Uno se sorprende Como un hincha Del Barcelona Como un hincha Del Real Madrid Crípica Morir Su equipo Hombre Uno como hincha Del Medellín Dice Que le puede pedir Al Barcelona Que le puede pedir Al Real Madrid Pero hay Hay hinchas Que exigen 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 Y así se logren Los resultados Van a seguir Exigiendo Y exigiendo Y eso está bien Eso está bien Pero todos los extremos Son malos Pero alguien Tiene que quedarse En el barco Tratando de De mantenerlo Ahí a flote Y yo soy de esos Que se quedan ahí Tratando de De luchar Contra la corriente Contra los malos momentos Mientras los otros Se van tirando del barco Después volverán Se montarán al buque Bienvenidos sean Pero No comparto El de echarle Fuego Y de echarle Leña Al equipo Cuando todavía Estamos a tres puntos De entrar a los ocho Santa Fe es el octavo Repasemos la tabla De clasificación Don Julian Johnson ¿Cómo está la tabla De clasificación? Si estuviéramos De último Ya estuviéramos Eliminados No quedaran fechas Pero uno dice Pues Hombre bueno Si Hagamos una Crítica Constructiva Pero Hagamos una Crítica Pero todavía No la quiero hacer Todavía creo Que hay Posibilidad De que clasificamos A los ocho Y Hay posibilidades Matemáticas Mientras las posibilidades Matemáticas Están O estén Yo seguiré Alentando Seguiré Apoyando Y empujando Este buque Respeto La opinión De los demás Compañeros Respeto La opinión De los hinchas Pero yo Oscar Carreño Seguiré Alentando Seguiré Empujando Así me llamen Mediocre Me llamen Arrodillado Digan lo que digan Siempre seguiré Empujando el barco A mi estilo Ustedes verán Como empujan El barco A su estilo Si consideran Que eso es empujar Y eso es apoyar Pues Lo respeto ¿Cómo está la tabla De clasificación En este momento? Que ya cambió De líder En el fútbol Colombiano Primero Once Caldas 23 Que derrotó Uno por cero Junior Segundo Deportes Solima Que venció Tres goles Por cero Independiente Medellín Con 22 Tercero La equidad Seguro 22 Cuarto Nacional 18 Quinto Águila Río Negro 18 Punto Sexto Atlético Junior 17 Séptimo Santa Fe Con 17 Unidades Por eso Le estoy hablando Claro Y octavo También está sensible No jamás También Todos hoy Vineros Sensibles Ya le doy la oportunidad Para que hable también Señor No 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 Para nada Octavo Deportivo Cali Con 16 Unidades Hasta ahí Los clasificados Del fútbol Colombiano Y que numéricamente Señor Oscar Carreño Con este empate Deportivo Cali Contra Leones Puso complicada la cosa Para la clasificación De muchos equipos Si estamos actuando Bajo la aritmética Es decir Medellín le quedan 9 partidos Tiene que ganar 6 de 9 Para poderse clasificar Con 31 puntos Noveno América de Cali Que va a ser En las próximas fechas Rival de Independiente Medellín Con 15 unidades Décimo Millonarios 14 unidades Décimo Primero Bucaramanga 12 unidades Otro rival Que va a tener que enfrentar Independiente Medellín Pero de local Puesto número 12 Deportivo Independiente Medellín 13 unidades Décimo Tercero Con los mismos Con los mismos puntos Pero tiene menos 4 diferencia Alianza Petrolera 14 Boyacá Chico Con 11 unidades 15 Patriotas Con 10 unidades Equipo Que próximamente Vamos a visitar Allantunja 16 Jaguares Con 9 puntos También iremos a Montería Al Estadio Jaraguay 17 Leones Con 6 unidades 18 Envigado 6 Decimo Noveno Puesto Para Deportivo Pasto 6 unidades Que a propósito Si convirtió gol El día sábado Gol olímpico Que no se presenta En el fútbol colombiano Es de aquella anotación De Omar Sebastián Pérez Atlético Nacional Jugando para Santa Fe Y último puesto En el puesto Gol de Alcatraz Gol de Alcatraz Gilberto Alcatraz García Y el puesto 20 y último Con 2 unidades El Atlético Huila Esas son las posiciones Del fútbol colombiano Hasta ahora Oscar Carreño Bueno También como está usted Que se habla Señor Entonces déjeme Primero leo Estos comerciales Y le permito A usted También expresarse Ya que lo veo También igualmente Sensible Y con ganas de opinar Materiales Titán Número 2 Drive Y Placa Fácil El promayor Y el de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán Número 2 Por el bazar De los pudientes Carreras 53 Número 58 53 Teléfono El 448 0551 Estamos con el patrocinio De Puma Cotrafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemoto Wplay.co La mejor casa de apuestas Deportivas del país Y Colanta Que quería decir usted También al respecto Sobre esta situación Que vive el Deportivo Independiente Medellín O sobre el resultado O sobre la actitud Del equipo En la fecha anterior Usted dijo La tercera palabra La actitud Yo para que me voy a poner A desgastarme Hablar de los errores Individuales De cómo se pierde Que es una cosa Repetitiva En esta campaña Deportivo Independiente Medellín Sobre todo Las últimas 5 fechas Que vencimos Por la mínima Águila Río Negro Vea yo les voy a traer La memoria Un partido De algunos hinchas Y donde Medellín Perdió por similar Marcador Primera fecha El 99 Contra la América De Cali Debut de Iván René Valenciano Y de Víctor Danilo Pacheco La cancha Vamos a ser sinceros No fue un Tolima Arrollador Sin embargo Fue superior Independiente Medellín Pero yo no veo Posible Sea malo O sea bueno Pero también entiendo A Cano Que le dan las ganas De aportarle al equipo De que el equipo Despierte Y lo que yo no entendía Cano Para qué Tenía que salir Casi A zona medular A recibir como pivot Pero que le toca hacer Devolver la pelota De lo que yo digo Hombre Tolima sin ser Un equipo Que línea por línea Sea más que El Independiente Medellín Pero tuvo oficio En la cancha Y lo que preocupa Es que Tolima No fue arrollador Como lo dije al principio Pero ganarle De esa forma Independiente A Medellín Eso es lo que uno No puede Eso es lo que uno No puede entender Uno en la cancha Si van abajo En el marcador Mano Yo tengo que salir A empatar ese partido O busco el descuento Porque no sé A quién se le metió Que psicológicamente El 12 era el marcador Más El marcador más peligroso Del fútbol No sé por qué Porque hay dos goles De diferencia Pero bueno Eso se lo tomaron En el mundo futbolístico Yo tengo que salir A proponer Y si el equipo No me está dando resultado Por los costados O por la mitad Hombre Utilice la media distancia Por ahí escaramuzas De Germán Ezequiel Cano Y lo otro Y le voy a decir también Con todo respeto Que van 10 fechas Señor Luis Luna Usted no se ha metido En el cuento Este es un equipo grande Y eso Que cuando los jugadores Les dicen No que sí Que estoy feliz Porque hoy hay un equipo grande Como el Independiente Medellín Sí Que dan los micrófonos Y en la cancha ¿Qué? Yo creo que esto Es de tocarse También muchas veces Reitero No vengo aquí Ni a destruir al equipo Pero sí tengo que hablar Con las verdades Y no tapar el sol Con un dedo Como dice mi compañero Sebastián Mejía Esto es de actitud Y en otras campañas Que se ventilaban rumores Que a los jugadores Supuestamente no le pagaban Y no resultamos campeones ¿Pero qué pasó? Esa gente Esos jugadores de otra generación Se metieron en la cabeza No Es que podemos Si queremos premios Si queremos que el sueldo Este ahí En nuestra billetera Hermano Nos tenemos que meter en el cuento Ganar Ganar Y ganar Hasta ser campeones Conseguir la gloria ¿Qué hermano? Por ejemplo A mí me duele en el alma Cuando dicen Dice está bien La paupérrima campaña O no es buena la campaña Como usted lo quiera Estamos en hincha El Independiente Medellín Pero entonces Si estamos diciendo Que es el poderoso Que es un equipo grande El decano El fútbol colombiano Representativo Porque uno ve Algunos hinchas No todos Algunos hinchas Que dicen No Es que Cano No es para el Independiente Medellín ¿Cómo así? Es que es jugador De fútbol profesional Es que Medellín Es una institución Reconocida Y está en Coldeportes Y en Sudamérica Hermano Como un equipo profesional De fútbol Pasa Que eso sí Le doy la razón Yo por ejemplo A Cano Un jugador Metiendo Y algunos que no quieren Meterse en el cuento Eso es lo que le da bronca Al hincha Y con justa razón Ojalá mejore Yo no voy a decir Que voy a ser negativo O positivo No Lo único que tengo que decir Ojalá mejore Pero eso se mejora Con un cambio de chip De mentalidad Y un cambio de actitud Muy bien Don Julián Johnson Estamos con el patrocinio De Pumaco Trafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.com Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo El numeral Din Radio 1440 AM Sí señor Aquí estoy Omar dice Un juvenil para cada posición Y empezar a cambiar Pero urgente Hincha poderoso Defensa que juega mal en línea Volantes que regresan trotando No pasan la línea del balón Equipos Equipo con errores De potrero Omar Oiga Carreño Dice que todas las áreas administrativas Es que eso existe en el DIM No parece Balop Gracias a Dios El tema de Anchico Y Murillo Gracias a Dios El tema de Anchico Y Murillo Pongan a Cano Caicedo Ricaurte Y González Con siete juveniles Al menos eso serviría Para darles experiencia Porque lo que hacen los titulares Es vergonzoso Qué fácil es trabajar en el DIM Jugas mal Y te siguen poniendo Mauricio Vázquez Cuando dicen que se reúnen Las áreas administrativas Uno solo puede pensar Que don Raúl se reúne a pensar No entiendo Se necesita un jefe de prensa ¿Eh? No se necesita solo un jefe de prensa Un presidente para ayer Hincha poderoso Primer gol en fuera de lugar Lesión de Anchico Era para expulsión del rival Berlaza Le sacaron roja directa Luna Es zurdo Chris Sapp Viajeros Medellín presentes Pienso que es falta de amor Por la profesión Respeto por la hinchada Pero todo inicia Desde la cabeza Juan Camilo Ciro Para Carreño Ni estando colero Hay crisis No tenemos Presidente O alguien que sepa De fútbol Balop Carreño Esto ya se acabó Dejémonos de pendejadas Y Tan lindos Reuniéndose Cuando estamos No voy a decir Lo que dice ahí Las ideas deberían salir Desde el principio De temporada Y con cada error Partido por partido Y encima Los pusilánimes No renuevan Acá no aún Es que renovar Acá no es muy difícil Juan Camilo Ciro Grande Sebas El problema El problema es que Administrativamente No hay nada Desde la salida De Meluc No damos pie con bola Jorge Morales Siempre he sido muy positivo Pero la paciencia se agota El problema no es de Zambrano Esa sacadera de técnicos No es la solución Respaldo al DT El problema Es desde arriba Chris Zapp Falta de metas De ambición De ganas de quedar En la historia del Medellín Solo están pensando Cómo llenarse los bolsillos Juan Agudelo Agudelo Comparte el comunicado De la resistencia norte Hincha poderoso Dim debe tener En 10 fechas Más pretemporada Una curva ascendente Va al contrario Se le ganó a Águilas Con penalti Inexistente Luis Dim Las palabras de Sebas Hicieron el resumen Del programa de hoy Jack Carreño Y Johnson No tienen nada que decir Juan Camilo Ciro El Medellín No tiene proyecto serio Pasó con Quintero Que lo pagaba En su mayoría El Porto Y ahora con Cano Que lo paga W Play Ni dinero Ni proyecto Todo está mal Pero forma parte De la gestión Hay algo de abogado Del diablo Si W Play W Play W Play Paga a Cano Pero es una gestión Del Deportivo Independiente Medellín Está bien Está bien Lina Sánchez Omar pone Como los partidos Que se vienen Para el Medellín Que creo que ya los dijo Johnson Sin embargo Me parece importante Decirlos aquí Medellín Santa Fe Patriotas Medellín Medellín Nacional América Medellín Medellín Petrolera Jaguares Medellín Medellín Bucaramanga Pasto Medellín Y Medellín Envigado Necesita Dice Johnson 31 puntos O sea se necesitan 31 para clasificar Para clasificar Medellín tiene 13 Necesita 18 18 puntos Si señor O sea que tendría que ganar Los 5 partidos Que le quedan de local Y ganar uno por fuera Y se puede dar Pero como digo Eso van los jugadores Y eso que Es a hoy A hoy Los 31 puntos Porque eso puede Puede variar Así Ya con los resultados De la fecha 11 Puede que El número Mágico Siga subiendo O puede que baje O sea a hoy A hoy se necesitan Se necesitan 6 partidos Si 6 partidos De 9 Pero Se puede Puede que se entre Con 27 Puede que se entre Con 26 Bueno está bien Que más dicen ahí Numeraldin Radio 1440 AM Hoy Hoy están opinando Numeraldin Radio 1440 AM Para que digan Que no pueden opinar O que no los dejo opinar Hincha Poderoso Cano y Ricaurte Son dueños De sus derechos deportivos Sus representantes Los quieren vender En subasta ¿Cuánto valen? Dice hincha poderoso Meto Juan Camilo Ciro Criticar es decir Lo mismo Criticar es Entre comillas Decir lo mismo Cierro comillas Para Carreño Y él solo dice Que todo va a mejorar Sebas Usted tiene ganado El cielo Con esa paciencia Hombre Ah pero Carreño Es un tipazo Pues tampoco crean Pues que Yo también le tengo Mucha paz Carreño Carreño es un tipazo Sí Diego Tamayo Oscar No es por los tres puntos Es por lo mal Que juega el Medellín Y al interior del equipo Si pasa algo Estoy seguro Que algo pasa Y este mal momento Es producto De no tener Un presidente deportivo Michael Jordan Carreño es el sensible Deje de ser tan inmaduro Echeverry Paula Señor Carreño Un ejemplo Un ejemplo Si lo que usted Más un familiar Amigo Que ama No está actuando Bien usted No empezaría A exigirle cambios Para bien Eso es lo que pedimos Los hinchas Yo hablaría con él Le preguntaría ¿Qué le pasa? Buscaríamos soluciones Entre los dos Pero no No iría a regañarlo A maltratarlo A decirle que no sirve Para nada Que es lo peor Este mundo Que tiene que largarse No, no, no No soy así Juan Felipe Pino Ya voy a acabar Se perdió Tres goles en contra Mal planteamiento Pero lo más triste Las ganas Que le faltó al equipo Y la falta De idea de Zambrano Hincha poderoso El octavo Debe entrar con 29 La gracia Es llegar a la final El número mágico Hoy No es solo llenar las arcas Hoy con calculadora El número mágico Es 31 Hoy Y Echeverry Paula Dice Si seguimos jugando así No vamos a entrar a los ocho No tenemos más paciencia No hay más tiempo ¿Cuáles son los partidos Que le quedan De local? ¿Tiene la lista ahí? Se juega contra Santa Fe Ah, de local De local Contra Santa Fe Alianza Petrolera Envigado Bucaramanga Sí, porque nosotros Jugamos allá O sea, contra Santa Fe Contra Nacional Contra Petrolera Contra Bucaramanga Y contra Envigado Sí, sin contar el clásico pues Ajá Sin contar Son cuatro partidos De local Para Independiente Medellín Santa Fe Bucaramanga Alianza Petrolera Y la última fecha Con el Envigado Fútbol Club Bueno, entonces Sin contar el clásico Aquí pues Yo sé que ya van a decir Pero si con este fútbol No, vamos a perder Pero uno dice En el papel Mirando, mirando La dificultad El grado de dificultad Que tiene Medellín En lo que resta del torneo Eh Envigado Dice uno Le vamos a ganar de locales ¿Cierto? ¿Quién más de local? Alianza Petrolera Alianza Petrolera Dice uno Le vamos a ganar de locales Bucaramanga Uno dice Vamos a ganar de locales Y este sábado Quedan tres partidos Fuera del de Santa Fe Que es el sábado Que está programado Repito Seis de la tarde Como se había establecido Al principio Pero en la transmisión Dije que de pronto Lo podría modificar Para las siete y cuarenta y cinco Hasta ahora Y en la programación De la de Mayor Seis de la tarde Del día Del día Medellín Contra Independiente Santa Fe Bueno Hay que ganar Todo Definitivamente Si Ponen aquí Para hacer cuentas Voy a ver Que dicen Por acá Aquí hay un comunicado De prensa Buenas tardes El plantel profesional Del Deportivo Independiente Medellín Entrenará Este martes En la sede rural Raúl Giraldo Atención a los medios De comunicación Iniciará a las ocho Y treinta De la mañana Ocho y treinta De la mañana Atención A la prensa Muy temprano Muy temprano A la atención Vamos a ver Que es lo que va a pasar Que va a suceder En esta rueda De prensa Ocho y treinta De la mañana Muy temprano Se van a atender A los medios De comunicación Por lo general Se atendía A las once Diez y media Ya cuando finalizaba El entrenamiento Pero aquí Antes de empezar El entrenamiento Prácticamente Antes de empezar El entrenamiento Se va a atender A la prensa Ocho y treinta De la mañana Vamos a estar Muy pendientes De que va a suceder Mañana En la sede rural Raúl Giraldo Me imagino que Que forma parte De esas Iniciativas O de esas ideas Que nacieron Esta mañana En la reunión De los diferentes Directores administrativos Del Deportivo Independiente Medellín Voy a buscar Por acá Que más Está diciendo Carreño Buenas tardes Decirle a Johnson Que haga la cuenta Con veintinueve puntos Con eso Se van a ingresar A los ocho Contra tallo Uno Se va a clasificar El primero Esta estadística Se hace con base A los puntos Que tiene Caldas Bueno Yo hice Con un amigo Otras cuentas Y dan diferentes Vamos a ver Por aquí Claudia Valencia Clodín Vamos a ver Que me dice Hola Oscar Y muchachos Buenas tardes Ahora es cuando Tenemos que apoyar Dios mediante el sábado Con todo Acompañar Bien Muchas gracias A Claudia Valencia Bueno listo Voy a por acá No me alcanza más Se acabó el tiempo Cierto Bueno Muchas gracias Don Jonathan Piedradita A todos nuestros oyentes Alain D Que participó En numeral DIN Radio 1440 AM También Dios les pague Por estar ahí Acompañándonos Y por estar en sintonía Que tengan una feliz tarde Mañana nuevamente A la una Los espero acá En DIN Radio Yo resistiré